El día de mañana, como es de conocimiento de todos ustedes, empieza a funcionar ya en lo que es la provincia de Cotopaxi, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA. Entonces, en este sentido, nosotros hemos venido ya promocionándolo, hemos venido socializando también, tanto con los señores beneficiarios, así como también con los alimentarios, en el sentido de qué, cuáles son los beneficios para el uno y el otro en lo que tiene que ver a este Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, hemos comparecido en esta socialización, tanto a los medios de comunicación, que han sido de muchísima ayuda, y de igual forma hemos hecho presencia en cada uno de los cantones por medio de stands informativos, los mismos que se van a seguir manteniendo el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía, para que los señores y señoras usuarias tengan conocimiento de cómo utilizar este sistema. También hemos estado haciendo la socialización en cada una de las ferias de todos los cantones, entregando los trípticos para conocimiento de los señores y señoras usuarias y beneficiarios. Así como también nosotros vamos a seguir en esta promoción, requerimos también de la ayuda de ustedes como medios de comunicación, y desde ya agradecemos. Sabemos que todo cambio implica en principio, en un principio, incomodidades, pero sabemos también de que luego de ello sabrán satisfacer todas las preguntas, todas las interrogantes, los señores usuarios, así como también conocerán los beneficios que este sistema pone. En este día también queremos nosotros, como Consejo de la Judicatura, hacer ante ustedes una exposición por medio del ingeniero Néstor Tapia, quien les va a hacer esta exposición, cómo el usuario puede tener acceso a este sistema. Desde el día de mañana, 14 de octubre, entra en vigencia el SUPA en toda la provincia de Cotopaxi, que es lo importantísimo. Gracias.